Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del taller de electrocardiograma que hemos venido realizando en las últimas semanas esta sesión de taquicardias ventriculares va a estar a cargo de Natalia Adams González Natalia es miembro de Junta del octavo semestre de la Universidad de la Universidad de la Universidad del Grupo como siempre tenemos de invitado al doctor Euskadi el doctor es médico y actualmente se desempeña como docente del departamento de simulación clínica de la Universidad del Rosario docente de nosotros por lo que nos complace tenerlo como siempre de invitado y pues como mentor de este taller de electrocardiograma también el día de hoy contamos con la asistencia del doctor Daniel Jiménez médico de la Universidad del Rosario también docente de simulación clínica del departamento de simulación clínica de la universidad esperamos que esta charla sea del agrado de todos ustedes que podamos aprender mucho les recuerdo que en el link del zoom les voy a estar enviando el link donde pueden dejar sus preguntas de manera totalmente anónima y pues con gusto se resolverán entonces no siendo más pues le doy paso a Natalia y muchas gracias por preparar esta sesión Natalia bueno buenas noches para todos pues nada espero que esta sesión sea muy provechosa para todos los chicos de cuarto recuerden que pueden preguntar absolutamente cualquier cosa que necesiten ahí está el link y listo entonces empecemos bueno entonces en esta oportunidad vamos a hablar sobre las taquicardias de origen ventricular pero como ya saben a mí me encanta hacerles preguntas entonces primero quise ponerles este electrocardiograma de acá y quiero que por favor me digan a qué ritmo corresponde este electrocardiograma recuerden que estas votaciones son completamente anónimas sus nombres no van a aparecer por ninguna parte entonces pueden votar con Absoluta Libertad listo yo creo que es suficiente entonces como lo ven entonces la mayoría respondió la C ritmo sinusal y hubo dos personas que respondieron un bloqueo auriculo-ventricular de grado 1 entonces porque les pongo este electrocardiograma en el inicio y esto es porque es muy importante conocer la normalidad para poder diagnosticar la normalidad entonces nunca olviden cómo se ve un electrocardiograma normal entonces permítame un segundo listo entonces vamos a ver que las arritmias ventriculares son un grupo de alteraciones del ritmo que tienen su origen por debajo del nodo aurículo ventricular y va a estar distal a la bifurcación de las de Gis entonces en otras palabras es todos los impulsos que inician en la red de conducción de los ventrículos ¿qué me puede producir esto? Extrasistos ventriculares que ahora se denominan complejos o contracciones ventriculares prematuras ritmos de escape o hidroventriculares que los vimos en la charla de bloqueos taquicardias ventriculares que es lo que vamos a ver en esta charla en particular y el ritmo de paro que es la fibrilación ventricular y pues es la más peligrosa de todas entonces vamos a ver estas que son los complejos ventriculares prematuros o contracciones ventriculares prematuras y estos son estímulos ectópicos que se producen en los ventrículos y me van a generar una despolarización ventricular prematura es un ritmo que se escapa pueden estar presentes no solo en una cardiopatía estructural sino que también se encuentran en pacientes sanos todos nosotros podemos tener extrasístoles ventriculares pero estas empiezan a ser patológicas cuando ya representan un porcentaje importante de todos los latidos lotales entonces ¿cómo se va a ver esto en el electro? entonces vamos a ver un complejo QRS prematuro en relación con el estímulo esperado en el ritmo basal mirenlo acá este va a ser un QRS ancho evidentemente por lo que viene de los ventrículas vamos a ver alteraciones del ST y de la onda T normalmente este no está presidido por una onda P y vamos a ver una pausa compensatoria tras la extrasístole que me va a producir un retardo hasta que aparece de nuevo el ritmo basal entonces aquí tenemos una despolarización sinusal ritmo sinusal y acá está la extrasístole vemos que se hizo una pausa compensatoria y vuelve ya el ritmo sinusal exactamente donde tenía que caer acá por ejemplo vemos que estas pueden ser unifocales o multifocales dependiendo de si la morfología de la contracción es la misma o si el foco de la contracción es el mismo o según su periodicidad que aquí podemos verla podemos tener contracciones por ejemplo aisladas como la que veíamos acá en este primer electro o podemos tener en patrones de vigeminismo o trigeminismo que por ejemplo acá en el vigeminismo vemos que cada QRS basal es seguido por una extrasístole ventricular y en el trigeminismo cada dos QRS sinusales va a aparecer una extrasístole entonces sinusal sinusal extrasístole sinusal sinusal extrasístole y se mantiene ese patrón entonces a esto le llamamos trigeminismo y una relación uno a uno va a ser el vigeminismo ventricular entonces bueno ya vimos esto ya vimos las contracciones ventriculares ahora vamos a entrar propiamente a las taquicardias ventriculares entonces bueno tenemos claro esto para saber qué es una taquicardia ventricular tengo que entender que son más de tres latidos ventriculares consecutivos entonces este es el punto de corte que me define hasta dónde hay extrasístoles ventriculares y a dónde inicia una taquicardia ventricular por definición es una taquicardia entonces debe estar por encima de los 100 latidos por minuto y vamos a considerar algunos criterios electrocardiográficos dentro de los que vamos a tener un QRS ancho y esta es la primera gran diferencia con las taquicardias supraventriculares ya que si bien la taquicardia supraventricular puede ser de QRS amplio la taquicardia ventricular clásicamente siempre tiene un QRS ancho luego tenemos la morfología específica del QRS en la que dependiendo si es un único o múltiples focos de despolarización me van a calificar la taquicardia como monomórfica o polimórfica que ya las veremos más adelante y por último vamos a tener estos hallazgos la disociación auriculoventricular los latidos de captura y de fusión que no sólo me hablan como tal de la definición propia de una taquicardia ventricular sino que son fundamentales al momento de hacer un diferencial con las taquicardias supraventriculares de QRS ancho bueno ¿cómo clasificamos una taquicardia ventricular? entonces existen muchas maneras en la gráfica que ven acá pueden observar las principales entonces la primera hace referencia al tiempo entonces si la taquicardia termina espontáneamente a los 30 segundos es una taquicardia no sostenida y si dura por el contrario es mayor de 30 segundos y requiere o requiere de una cardioversión para regresar al ritmo sinusal entonces denominamos esta taquicardia como sostenida una segunda clasificación se hace según la morfología del QRS que me va a acompañar a la taquicardia entonces como les decía puede ser polimórfica o monomórfica y por último tenemos una división que es extensa según la presentación electrocardiográfica y esto va a estar muy relacionado a ese mecanismo arritmogénico y o a la etiología propia de lo que me está causando la arritmia entonces aquí podemos tener las taquicardias ventriculares bidireccionales por entrada rama a rama o la famosa torcida de puntas como sabrán estas clasificaciones no son mutuamente excluyentes esto es simplemente una manera de escribirlas como para hacerse un orden mental ahora bien ¿cómo se producen las taquicardias ventriculares? se pueden originar por cualquiera de los mecanismos que vimos en la sesión pasada pero en esencia como se ve en esta animación todo parte de un impulso que es originado de los ventículos o en el sistema Hiss-Furking entonces en el primero de los mecanismos recordemos que estaban las reentradas que este es un trastorno de la conducción del impulso una prolongación en donde hay un grupo aislado de fibras que no se han activado durante una ola inicial de despolarización y se excitan antes de que se extinga este impulso esto me va a condicionar un vínculo para volver a excitar zonas que ya estaban despolarizadas pero que ya se han ido recuperando el impulso o de esa despolarización inicial entonces esto me va a generar como todo este círculo de rentada se produce por zonas de miocardio viable más comúnmente rodeadas por una cicatriz causada por la necrosis miocárdica más o menos se habla que el sustrato para una taquicardia ventricular se comienza a desarrollar más o menos a partir de las dos semanas tras el impacto y esto persiste de manera indefinida el segundo mecanismo era el automatismo normal la etiología más común es la isquemia aguda entonces esto puede elevar la excitabilidad tisular y esto me favorece la actividad focal por un automatismo anómalo es decir un tejido que es normal y cobro esa característica del automatismo y me inicia una taquicardia ventricular entonces este es el principal mecanismo durante un síndrome coronario agudo por ejemplo que me desarrolla una taquicardia ventricular por último tenemos la actividad desencadenada que esta es la iniciación de un impulso causado post potencial entonces tenemos potenciales precoces y potenciales tardíos los potenciales precoces pues son el mecanismo desencadenante principal para la torcida de puntas y el síndrome de cutelargo y los post potenciales tardíos pues son el mecanismo principal sobre todo para taquicardias ventriculares de tracto de salida del ventrículo derecho o una taquicardia ventricular inducida por ejercicio pero esto es un repaso ya que estos pues ya los habíamos repasado en la sesión pasada ahora sí para entrar un poco más en materia entonces hay que identificar a grosso modo estas dos formas electrocardiográficas de taquicardia ventricular entonces la monomórfica es esta es la que ven acá que tiene una única morfología de QRS y esta se mantiene en el tiempo entonces miren que estos QRS son muy similares son muy parecidos unos con otros y ya la polimórfica presenta dos o más formas de QRS y si bien pueden ser similares hay una variabilidad del fenotipo morfológico del QRS en las diferentes derivaciones entonces por ejemplo acá tenemos un patrón acá tenemos otro patrón acá ya se encogió y acá vuelve a empezar esa morfología de QRS entonces vemos dos o más morfologías diferentes en una polimórfica entonces bueno aquí vamos con otra pregunta entonces ¿cuál es el diagnóstico de este electrocardiograma? a partir de lo que acabamos de ver desde lo que a partir de lo que a partir de lo que se encogió el diagnóstico de este electrocardiograma? Listo, entonces aquí vemos que la mayoría de las personas pusieron que es un ataque cardiaventricular, me alegra muchísimo, hubo personas que pusieron extrasístoles ventriculares y otras que pusieron trigeminismo. Entonces, ¿qué me determinaba la respuesta a esta pregunta? Y es que recordemos que yo les dije que más de tres latidos ventriculares consecutivos me van a definir una taquicardiaventricular. Entonces, si bien estas sí son extrasístoles ventriculares, por ejemplo, acá vemos un latido sinusal, acá vemos otra extrasístole, un latido sinusal, acá ya empezamos a ver 1, 2, 3, 4 y 5 latidos ventriculares seguidos, entonces, por lo tanto, esto era una taquicardiaventricular. Entonces, nunca se les olvide eso. Listo. Ahora sí hablemos de cada uno. Entonces, ¿qué criterios me van a definir una taquicardiaventricular monomórfica? El primero es un QRS amplio, que sea mayor a 120 milisegundos, ya lo habíamos hablado, que sea un QRS que tenga una morfología igual o muy similar, y estos suelen tener un RR regular. Entonces, aquí tenemos este reto basado, que es el que veíamos ahorita, realmente es muy característico y son las típicas montañitas. Sin embargo, pues no olviden que hay otros tipos de morfología que no son estas clásicas montañitas, por ejemplo, miren esto acá, y de todas formas, como es un QRS, pues muy similar, lo vamos a clasificar como una monomórfica. Bueno, entonces, sigamos hablando de estas monomórficas, y ahora tenemos la que les contaba de reentrada rama-rama. Entonces, de estos, esta es una taquicardia ventricular monomórfica que se asocia más que todo a una cardiopatía estructural. Se ha evidenciado la miocardiopatía dilatada o algunas alteraciones valvulares severas, y representa más o menos un 6% de las taquicardias ventriculares. Entonces, la reentrada rama-rama es un mecanismo de taquicardia ventricular sostenida, que es mucho menos frecuente que el de la macro reentrada por una cicatriz miocárdica, por lo que les contaba ahorita, por la isquemia. Sin embargo, pues sí, me representa más o menos el 6% en los pacientes con una cardiopatía estructural. Entonces, en el frente de despolarización utiliza una de las ramas de las deji, sea la rama derecha o sea la rama izquierda, en sentido anterógrado, la dirección anterógrada la delimita la flecha amarilla, para alcanzar los ventrículos. Y desde esto, la contralateral se va en sentido retrógrado para alcanzar de nuevo la bifurcación de las deji y generar pues todo este circuito de reentrada. Entonces, tenemos el tipo 1, que utiliza la rama derecha de forma anterógrada, se devuelve por la rama izquierda a las deji y forma el ciclo. La tipo 2, que utiliza la rama izquierda con sus dos fascículos de manera anterógrada, se devuelve de forma retrógrada por la rama derecha y llega a las deji. Y tenemos un tercer tipo, que se llama el interfasicular, que utiliza solo los fascículos de la rama izquierda. Entonces, puede ser desde el antero superior hasta el infero posterior o al revés. Entonces, estos son los interfasiculares y la rama derecha se queda simplemente expectante. Entonces, en el electrocardiograma basal es frecuente observar trastornos de conducción intraventricular y ya durante la taquicardia ventricular se observan QRS con morfología de bloqueo completo de rama izquierda en la mayoría de los casos. Y eso es lo que estamos viendo en estos electros. Entonces, este es el electrocardiograma basal de este paciente. Y acá vemos la taquicardia ventricular. Aquí tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones. Esta muestra una taquicardia regular de complejo QRS ancho que tiene un eje izquierdo y tiene un patrón de bloqueo completo de rama izquierda de las deji. Entonces, esta es la típica taquicardia ventricular por entrada rama rama. Por supuesto, esto tiene que correlacionarse con la clínica, con los antecedentes del paciente. Listo. Ahora hablemos un poco sobre las polimórficas. Y pues antes de hablar de sus criterios, quiero hacer una salvedad para que entendamos de una vez que si bien la torcida de puntas es la presentación más común de una taquicardia ventricular polimórfica, este no es el único patrón que existe. Entonces, una taquicardia ventricular polimórfica no va a ser igual a torcida de puntas. Bueno, entonces ahora sí, por supuesto que va a tener un QRS mayor a 120 milisegundos. El QRS es más bien variable y aquí el RR puede ser regular o irregular, suele ser más bien irregular. Las principales causas de las taquicardias ventriculares polimórficas, como lo he venido diciendo, son las cardiopatías isquémicas, sobre todo el impacto a CODU. Y estas son muy peligrosas porque tienden a degenerar a fibrilación ventricular y el tratamiento pues es supremamente necesario y es muy importante poder diagnosticar esto a tiempo. Digamos, acá vemos la típica taquicardia. Miren que todos los complejos son diferentes. Realmente no vemos una única morfología de QRS. Bueno, estas se pueden asociar o no a la presencia de un QT largo. Entonces, una taquicardia ventricular polimórfica con QT normal, pues estas son realmente difíciles de observar en la práctica clínica por lo que normalmente generan a fibrilación ventricular, que es esto que están viendo en este electro, y muerte súbita. Entonces, realmente es muy difícil encontrar un electro sobre esto. La principal causa de una polimórfica con intervalo QT normal son las cardiopatías isquémicas de nuevo, pero esto también se puede observar en pacientes, por ejemplo, con miocardiopatía dilatada o hipertrófica. También podemos ver la taquicardia ventricular polimórfica en pacientes con estudios cardiológicos dentro de la normalidad, como en el síndrome de Brugada o en la taquicardia ventricular catecolaminérgica. Entonces, ahora sí vemos la clásica torcida de puntas, pues este es un tipo de taquicardia ventricular que se asocia a la presencia de QT largo o a un aumento de la amplitud de la onda U. Vamos a ver complejos QRS que varían de amplitud y dan la impresión como que rotan sobre la línea isoeléctrica. Más o menos son ciclos de 5 a 20 latidos de una taquicardia de QRS ancho con frecuencia cardíaca. En torno a los 200 o 250 latidos por minuto y suelen tener intervalos RR irregulares. Esta suele ser iniciada por las extrasístoles ventriculares y pues en los complejos previos o posteriores a la torcida de puntos se puede observar el intervalo QT prolongado. Entonces, esto es lo que vemos acá. Acá vemos una extrasístole y vemos el alargamiento del QT. Posteriormente inicia el periodo de taquicardia ventricular polimórfica tipo 2-7. Ahora, tenemos esta taquicardia bidireccional. Esta también es polimórfica. Es realmente muy rara y se asocia con la intoxicación por digitálicos. Entonces, en un electrocardiograma se va a observar más o menos por la presencia de una taquicardia de QRS ancho y que sus QRS alternan el eje de un latido al otro. Entonces, fíjense que acá un latido va para arriba, otro va para abajo, uno para arriba, uno para abajo y así en todo el electrocardiograma. Entonces, esto es típico, típico de la intoxicación por digitálicos. No, pues es un hallazgo muy característico. Bueno, o también podríamos observar, por ejemplo, latidos con morfología de uno con bloqueo de rama derecha, otro con morfología de bloqueo de rama izquierda y así, y se van a alternar. Ese también es otro tipo de taquicardia ventricular bidireccional. Por último, aquí en las taquicardias ventriculares vamos a tener las idiopáticas. Entonces, estas son las que se presentan en un grupo de pacientes que no tienen cardiopatía estructural. Entonces, aquí tenemos las taquicardias del tracto de salida, del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo o de las cúspides aórticas. Tenemos las taquicardias particulares izquierdas, las del anillo mitral o del anillo tricuspidio y la taquicardia ventricular adrenérgica. Entonces, estos son pacientes que no tienen una cardiopatía estructural de base pero presentan una taquicardia ventricular. Entonces, ahora tenemos estos ejercicios. Entonces, bueno, ¿cuál es el diagnóstico de este electrocardiograma? Tenemos la taquicardia ventricular polimorfa, B, taquicardia supraventricular, C, taquicardia ventricular monomorfa o D, una fibrilación ventricular. Muchas gracias. 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 Entonces tenemos que la mayoría de las personas dijeron A, taquicardia ventricular polimorfa, hubo una persona que dijo taquicardia supraventricular y C, taquicardia ventricular monomorfa. Entonces aquí si observamos el electrocardiograma vamos a ver más de una morfología de QRS, realmente no vemos ese clásico de montañitas o que todo se vea muy coherente y muy homogéneo, no se ven muchos QRS distintos, entonces pues vamos a tener una taquicardia ventricular de características polimórficas. Aquí este es un segundo ejercicio, entonces así como para terminar todo esto y cerrar las taquicardias ventriculares, entonces tenemos este electrocardiograma y vemos que a qué ritmo es más probable que progrese este paciente sin tratamiento adecuado. Entonces tenemos una taquicardia ventricular por entrada rama a rama, fibrilación auricular, taquicardia ventricular bidireccional, una taquicardia ventricular tipo torcida de puntas. Gracias. Y listo, entonces en esta hubo un poco más de controversia, tenemos personas que dijeron la D, taquicardia ventricular tipo torcida de puntas. C, taquicardia ventricular bidireccional, B, una fibrilación auricular o A, taquicardia ventricular por entrada rama rama, entonces tenemos personas que dijeron todas las opciones. Entonces vamos a analizarlo. Si vemos, este paciente tiene un hallazgo que es de este tipo, entonces no sé si alguna persona sepa cómo se llama este hallazgo electrocardiográfico. ¿Qué lo quiera escribir? ¿Qué lo quiera decir? Si no estoy mal, se llama cubeta digitálica. Excelente. Entonces esto es el signo de la cubeta digitálica y es un hallazgo que precede a los ritmos de la taquicardia ventricular bidireccional que se da por una intoxicación por digitálicos. Entonces esto es un signo muy específico y no quiero que se les olvide, si ven acá pues se ve claramente como una cubeta, entonces nunca se les olvide este signo para intoxicación por digitálicos. Entonces ahora sí vamos a hablar del diferencial de las taquicardias de QRS ancho, sea una ventricular o sea una supraventricular con conducción aberrante o síndromes de preexcitación. El objetivo principal de hacer esta diferenciación yace en establecer un diagnóstico correcto para poder iniciar un tratamiento empírico, ya que pues un diagnóstico erróneo o una terapéutica que no esté indicada me puede ocasionar un deterioro clínico significativo y hasta puedo matar al paciente. Entonces es muy importante tener clara esta diferencia. Vamos a ver que la historia clínica y el examen físico pues son herramientas importantes en la valoración inicial, sin embargo la herramienta diagnóstica básica y definitiva es el electrocardiograma. Entonces la taquicardia ventricular pues es responsable del 80% de las taquicardias con QRS ancho, mientras que las taquicardias supraventriculares representan entre un 15 a 30% de estas. Entonces entre las supraventriculares, como lo dijimos la vez pasada, en la sesión pasada, vamos a tener la aberrancia de conducción, el ensanciamiento del QRS por fármacos, alteraciones iónicas como la hipercalemia o las miocardiopatías. Y por último pues tenemos las taquicardias supraventriculares que se conducen por vías accesorias o los síndromes de preexcitación. Entonces, ¿qué nos puede ayudar en la historia clínica de un paciente a direccionar el diagnóstico? La mayoría de los pacientes con taquicardia ventricular tienen una cardiopatía estructural de base, mientras que los pacientes con taquicardia supraventricular puede que no la tengan, puede que la tengan o puede que no la tengan, pero si el paciente tiene una cardiopatía estructural, me va a direccionar más el diagnóstico a una taquicardia ventricular. De hecho, los pacientes con una antecedente de cardiopatía estructural, especialmente el infarto de miocardio, me permite diagnosticar taquicardia ventricular con un valor predictivo positivo superior al 95%. Otros hallazgos, pues, herramientas útiles incluyen la edad, que los pacientes con taquicardia ventricular suelen ser mayores, y los pacientes con una taquicardia supraventricular a menudo presentan episodios similares por los que están consultando o crisis de palpitaciones, que en muchas ocasiones inician desde la adolescencia o en la edad adulta temprana, y han consultado a repetición por episodios de este tipo. Entonces, esto es un antecedente que nos puede ayudar a guiar el diagnóstico. A la exploración física, podemos ver que el aspecto general del paciente no es un criterio útil ni fidedigno para determinar si es una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular. Se tiende a pensar que si el paciente está inestable hemodinámicamente es una taquicardia ventricular, y si está estable es una supraventricular. Sin embargo, se ha visto que esto no tiene ninguna recorrelación real con la clínica y con lo que pasa en la vida real. No podemos descartar una taquicardia ventricular si el paciente está estable, y tampoco podemos descartar una supraventricular si el paciente está inestable. No se les olvide eso. Podemos ver hallazgos de la disociación auriculo-ventricular en más o menos el 60% de los pacientes. Vamos a ver tres signos principales, sobre todo las ondas A, cañón, en el pulso yugular. La variación en la intensidad en el primer ruido, y cambios latido a latido en la presión arterial. Sin embargo, estos son hallazgos clínicos muy específicos, que son muy extraños de ver, o realmente difíciles de evaluar. Entonces, por eso no son tan recomendables. Y tenemos la interrupción de la taquicardia por ciertas manobras específicas. Entonces, por ejemplo, si la taquicardia se detiene con una maniobra de valsalva o con la inyección de adenosina, eso me sugiere un diagnóstico de taquicardia supraventricular. Por supuesto que existen casos de taquicardia ventricular con esta respuesta, pero estos son muy raros y muy limitados. Entonces, realmente, si se interrumpen por maniobras de valsalva, me sugiere un cuadro de supraventricular. Como dijimos, el electrocardiogramo es la herramienta principal y definitiva para el diagnóstico diferencial. Y vamos a evaluar cuatro aspectos muy importantes. El primero, la relación entre la aurícula y el ventrículo. El segundo, el ancho del QRS, sobre todo en morfología de bloqueo de rama. Entonces, si es un bloqueo de rama y tengo un QRS mayor a 14 en bloqueo de rama derecha, esto me sugiere taquicardia ventricular. Y si tengo un bloqueo de rama izquierda y tengo un QRS mayor a 160 milisegundos, también me va a sugerir una taquicardia ventricular. Hay que ver el eje eléctrico del QRS y, pues, la morfología específica, ¿no? Para ver la disociación auricular y si es compatible o no con un bloqueo de rama. Entonces, vamos a ver unos criterios. Están los criterios de Wellens, los criterios de Brugada, los criterios de Bereke. Se pueden utilizar realmente cualquiera de estos. Entonces, vamos a verlos uno por uno. Entonces, estos criterios de Wellens son los primeros que se crearon. Son como los clásicos para hacer ese diferencial. Entonces, tenemos los hallazgos de disociación auriculo-ventricular, latidos de captura de fusión y patrón concordante. Entonces, aquí vemos este electro. ¿Cómo vamos a ver la disociación auriculo-ventricular? Entonces, en este electro lo que vemos son las presencias de ondas P disociadas. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, acá hay una onda P, acá hay otra onda P, acá hay otra onda P. Entonces, realmente podemos ver o identificar ondas P que están completamente disociadas con el QRS o no tienen nada que ver con él. Entonces, este es el primer hallazgo de disociación auriculo-ventricular. ¿Qué otra manifestación tengo de esto? Son los latidos de captura o de fusión. Entonces, los latidos de captura son latidos sinusales que logran ser transmitidos hacia el ventrículo. Y, por lo tanto, me van a dar un complejo precedido de onda P con QRS estrecho idéntico al del ritmo sinusal. Entonces, esto es lo que estamos viendo acá. Acabamos un complejo sinusal y acá vemos otro. Y es como un impulso del nodo sinusal que alcanzó a pasar y a capturar todo el ventrículo y me generó un QRS sinusal. Por supuesto que para que esto pase y para que el impulso de E tiene que acoplarse adecuadamente para permitir una conducción anterograsia de los ventrículos. Y para esto tiene que ser una taquicardia lo suficientemente lenta como para que los impulsos sinusales se cuelen y capturen todo el ventrículo. Una tercera manifestación son los latidos de fusión que no son sino latidos ventriculares que proceden de dos focos de activación. Entonces, uno del foco de la taquicardia propiamente y otro del frente de activación sinusal. Entonces, esto me va a dar un complejo QRS intermedio entre lo que sería un complejo ancho que viene desde el foco de activación de la taquicardia ventricular o un complejo que viene ya como tal del ritmo sinusal. Entonces, no me va a dar un complejo QRS ni estrecho ni ancho, es algo intermedio. Aquí vemos este electro en el que podemos ver las tres alteraciones. Entonces, aquí podemos ver un latido de fusión, aquí vemos un latido de captura y por aquí vemos PES. ¿Listo? Disociadas. Entonces, hallazgos de disociación auriculo-ventricular me hablan de taquicardia ventricular. Por último, en los criterios de Buellens tenemos el patrón de concordancia. Este me habla, es como tal, de la dirección de los complejos del QRS. Entonces, indica que en todas las derivaciones de B1 a B6 me muestran un QRS positivo o un QRS negativo. Esto me apoya el diagnóstico. No es muy sensible, realmente no se ve en muchos pacientes, tiene una sensibilidad del 20%, pero tiene una especificidad del 90%. Entonces, un patrón concordante negativo es diagnóstico de taquicardia ventricular y un patrón concordante positivo también lo es, con la excepción de que la taquicardia supraventricular con conducción por una vía accesoria izquierda también me puede dar un patrón concordante positivo. Entonces, por eso me tengo que guiar, pues me tengo que llenar de razones para poder hacer esta diferenciación. Aquí los tenemos. Este es un patrón concordante positivo. Aquí tenemos un patrón concordante negativo. Entonces, miren que todos van hacia abajo. Y ahí ya completamos los criterios de Buellens. Entonces, hallazgos de disociación auriculoventricular, sean PES disociadas, latidos de captura o de fusión, y el patrón de concordancia. Son como criterios morfológicos. Luego se creó el algoritmo de Brugada. Aquí tenemos, pues estos, si alguno de ellos se cumple, estamos ante una taquicardia ventricular. Si ninguno se cumple, probablemente es una taquicardia supraventricular. Entonces, es una taquicardia ventricular, sí existe. Ausencia de complejos RS en las derivaciones precordiales. Algún intervalo RS mayor a 100 milisegundos en alguna derivación precordial. La presencia de disociación auriculoventricular. Y si cumplen los criterios morfológicos para algún bloqueo de rama. Entonces, vamos a verlos. Aquí tenemos una imagen que nos habla como de la nomenclatura que describe la morfología del complejo QRS. Y el primer criterio nos habla de un patrón RS de este tipo en las derivaciones precordiales. Entonces, entre más largo o mayor sea la distancia entre el inicio de la onda R y el nadir o el pico más profundo de la S, con mayor probabilidad este se va a tratar de una taquicardia ventricular. Y pues se va a tomar el punto de corte a partir de los 100 milisegundos. Entonces, acá por ejemplo vemos este electro en el que medimos el punto donde empieza la R y el punto más profundo de la S, medimos esta distancia y si esto mide más de 160 milisegundos, más de 100 milisegundos, hablamos de que podría ser una taquicardia ventricular. Entonces, aquí tenemos este ejercicio. ¿Qué hallazgos podemos observar? Ondas P disociadas, extrasístoles, latidos de captura, complejos bidireccionales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo. Entonces, tenemos respuestas para todas las opciones. La mayoría votó para una extrasístole ventricular. Entonces, aquí lo que vemos, pues claramente es un taquicardia de QRS ancho. Y si observan estos latidos de acá, este de acá, este de acá y este de acá, vamos a ver que estos son latidos de QRS estrecho. Esto quiere decir que es un latido de captura. Entonces, recuerden que son complejos QRS con un QRS que es muy parecido al sinusal. Entonces, aquí lo que había eran unos latidos de captura. Bueno, y por último, en el algoritmo de Brugada están los criterios morfológicos para la taquicardia ventricular con un patrón de bloqueo de rama. Los criterios para un bloqueo de rama izquierda incluyen los que les dije hace un momento. Un complejo QRS mayor a 120 milisegundos, una desviación del eje hacia la derecha. En las direcciones B1 y B2, una onda R minúscula inicial y ancha. Es esto que viene acá, que se anchita más de 30 milisegundos. Una onda S millada, que es este desnivel, que se ve que no alcanza la línea isoeléctrica. Y que esto debe ser mayor a 60 milisegundos. En la derivación B6, podemos ver la presencia de una onda Q inicial, un patrón QR o una morfología de QS. Para los criterios morfológicos de bloqueo de rama derecha, tenemos un QRS mayor a 120 milisegundos y una desviación del eje a la izquierda. En las derivaciones B1 y B2, vamos a ver. Complejos QR con una onda R monofásica. O que tengan estos complejos en oreja de conejo, que es esto que viene acá. Esta R tiene que ser más ancha que la R'. Y en la derivación B6, vamos a ver principalmente, es una onda R menor a una onda S. Entonces, estos son criterios morfológicos. Realmente, uno debería guiarse por los primeros. Este es el resumen. Entonces, ¿qué hago con una taquicardia con QRS ancho? ¿Hay ausencia de complejos RS en las derivaciones precordiales? Sí lo hay, es una taquicardia ventricular. Si no, voy a medir la distancia que les contaba entre el inicio de la R y el punto más profundo de la S. Si es mayor a 100 milisegundos, puedo decir que es una taquicardia ventricular. Si no, ya entro a mirar los hallazgos de distinción auriculo-ventricular. Si los hay, es una taquicardia ventricular. Y si no, paso a los criterios morfológicos para bloqueos de RAM. Por último, tenemos estos que son los criterios de Bereke. Se centran más estos en la derivación AVR del electrocardiogramo, con el objetivo de hacer el diagnóstico de una forma más rápida. Es por eso que se deben analizar como en este orden que proponen acá. Entonces, paso 1 es la presencia de la onda, una presencia de onda R inicial, si la hay algún diagnóstico de taquicardia ventricular. Paso 2, la presencia de onda Q o R inicial mayor a 40 milisegundos. Paso 3, una melladura o un notch en la rama descendente de un complejo predominantemente negativo. Y el paso 4, es un ratio de actividad velocidad ventricular menor a 1. Entonces, estos ya son súper específicos, eso realmente no lo va a hacer el médico como tal, pero pues tenemos todos estos criterios para llenarnos de razones para decir que mi paciente tiene una taquicardia ventricular o mi paciente tiene una taquicardia supraventricular. Por último, tenemos algunos otros hallazgos que nos pueden ayudar, como al diagnóstico de la taquicardia ventricular. Entre ellos está una relación ventrículo-auricular más de 1, o sea, más complejos QRS que ondas P, y un eje cardíaco en menos 90 y menos 180, que es una desviación extrema del eje, también me podría hablar de una taquicardia ventricular. Listo, entonces ya aquí por último vamos a hacer los ejercicios. Bueno, entonces miren este electrocardiograma y cuéntenme qué diagnóstico creen que tiene, una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular de QRS ancho. Gracias. 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 Listo, entonces 60% votó por una taquicardia supraventricular de QRS ancho, el resto votó por una taquicardia ventricular. Curiosamente, esto es una taquicardia ventricular. Entonces vamos paso a paso, miremos los criterios de Wellens, entonces vemos P's disociadas, no, realmente no se ven como P's muy identificables, de pronto si le echan un ojito por acá alcancen a identificar alguna, pero digamos que no las tienen. Si no tengo P's disociadas, miro latidos de captura o latidos de fusión, entonces miren que todos se ven muy regulares, realmente no se ve ninguno como muy sinusal, entonces tampoco. Entonces vamos al patrón de concordancia y fíjense que aquí todos los QRS van hacia abajo. Entonces esto es un patrón de concordancia negativo y un patrón de concordancia negativo es diagnóstico para taquicardia ventricular. Entonces esta era una taquicardia ventricular. Este es el ejercicio número 2. Entonces este es un paciente de 20 años que consulta y resulta que le toman este electro y tiene pues este patrón. Entonces es una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular que ocurre ese ancho. Gracias. 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 33% dijo taquicardia ventricular, entonces resulta que a este paciente le hicieron una cardioversión eléctrica y tenía este patrón electrocardiográfico basal, entonces no sé si alguien ve algo interesante, algo que me quiera contar de este electrocardiograma. Qué sé, como ondas lentas, tal vez. Ok, ondas deltas. Lentas. Y, ok. Bueno, son ondas deltas, lo que quería que vieran acá, por ejemplo, es este hallazgo de acá, y las ondas deltas son muy sugestivas de un Wolf-Parkinson-White, entonces nunca olviden el Wolf-Parkinson-White y todos estos síndromes de plexitación. Importante la historia clínica del paciente, era un paciente extremadamente joven, era un paciente de 20 años, entonces la historia de este electrocardiograma es que, pues llega el paciente y tenía un antecedente muy importante de fibrilación auricular y episodios de palpitaciones, entonces esto también nos hubiera podido ayudar a guiar el diagnóstico. Y ya por último tenemos este electrocardiograma. Bueno, ¿cuál es el tratamiento más apropiado para un paciente que tiene este ritmo? ¿Cuál es el tratamiento más apropiado para un paciente que tiene este ritmo? Gracias. 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 dijo caliversidad eléctrica, entonces para eso había que saber que este ritmo es una fibrilación ventricular, la fibrilación ventricular es este patrón que no tiene, no se puede identificar absolutamente nada, no se identifican ondas T, no se identifican complejos QRS, realmente es como un ruido ahí cardíaco que no tiene pues ni pies ni cabeza, entonces esto era una fibrilación ventricular y esto es un ritmo de paro, entonces la desfibrilación sería la opción más apropiada. Y listo. Listo, muchas gracias Natalia por tu excelente revisión, no sé si el doctor Jiménez o el doctor Euskadi quieren hacer algún comentario antes de iniciar la ronda de preguntas. Bueno, primero buenas noches a todos los participantes y segundo pues felicitar a Natalia Adams por su excelente presentación sobre este tema de taquicardias ventriculares. digamos particularmente las taquicardias no son un tema fácil de comprender, en este caso la explicación ha sido muy satisfactoria en realidad. lo hizo de manera muy didáctica, se entendió muy bien toda la presentación, datos muy puntuales de cada identificación y nada, la invitación a que revisemos un poco sobre el tratamiento, es algo fascinante también en cuanto a, digamos parte de toda la intervención que uno puede hacer como médico sobre una taquicardia ya sea supraventricular o ventricular, obviamente depende de un buen diagnóstico, pero cuando uno se enfrenta básicamente a un ritmo ventricular rápido, uno seguramente estará más preocupado que si fuera supraventricular, entonces Natalia muchísimas gracias por esa presentación tan buena que acabas de hacer de las taquicardias ventriculares, creo que el tema quedó muy bien digamos explicado y espero que todo el auditorio haya comprendido pues toda esta información. Gracias doctor, muchas gracias. Recuerden que por el link del Zoom está el link donde pueden dejar sus preguntas, entonces le doy paso a Juan Andrés para que pues nos le remita a la expositoria y a los invitados pues las preguntas que han dejado. Listo Ana, gracias. Entonces tenemos una pregunta que nos dicen, ¿podrían repetir los hallazgos de reentrada rama-rama? Claro. Entonces recordemos que la reentrada rama-rama pues se va por de vía anterograda por una rama y retrograda por la otra, sea izquierda o derecha, la más común es la tipo 1, es decir que utiliza la rama derecha de forma anterograda y la rama izquierda de forma retrograda. Nati, busquemos la diapositiva y lo explicas nuevamente. Entonces esta es la más típica, ¿no? Entonces utilizamos la anterograda, de forma anterograda la rama derecha y de forma retrograda los fascículos de la rama izquierda. Entonces, ¿qué hallazgos teníamos para esta taquicardia? Sobre todo se pueden observar trastornos en el sistema de conducción intraventricular y propiamente durante la taquicardia ventricular se observan QRS con morfología de bloqueo completo de rama izquierda. En la mayoría de casos eso es lo que se observa. Entonces aquí teníamos como este paciente en taquicardia y aquí ya teníamos propiamente ese electro con un QRS ancho, con un eje izquierdo y un patrón completo de la rama izquierda de las ejes. Entonces más que todo es eso, como la morfología del ramo, sí, como bloqueo de rama izquierda. Listo, perfecto. La otra pregunta que tenemos es, ¿con qué dosis de digitálicos se pueden ver alteraciones en el electrocardiograma? Bueno, no conozco las dosis como tal, pero digamos que la concentración óptima cérica de la digoxina está entre más o menos 0.5 y un nanogramo mililitro. Entonces ese margen terapéutico pues es realmente bajo, es muy estrecho y por lo tanto si cualquier alteración por encima de eso, una dosis terapéutica por encima de eso, pues me va a generar y va a tener un mayor riesgo de generarme una taquicardia ventricular. Sí, básicamente la dosis terapéutica y la dosis tóxica de la digoxina está muy cercana y lo que dicen hasta dosis superiores a 0.05 miligramos por kilogramo de peso del paciente ya pueden llevar a cambios electrocardiográficos como la cubeta digitálica. Algunos datos de laboratorio representan dosis tóxica por encima de 2.0 nanogramos por decilitro y otros hablan de 2.4 nanogramos por decilitro. Entonces básicamente pues como les digo, las dosis terapéuticas y las dosis tóxicas están muy cercanas una de la otra. Listo Víctor, muchas gracias. Yo quería complementar algo ahí, buenas noches a todos. Recuerden que la digoxina y la betametil digoxina son fármacos de eliminación renal. Entonces a veces no es tan relevante que el paciente haya tomado un exceso de digoxina, sino en escenarios donde hay compromiso renal, una lesión renal aguda perfectamente disminuye la tasa de fituración glomerular y puede llevar a intoxicación por digoxina. Que es altamente frecuente y por ende es que pues cada vez más en las guías queda en un segundo plano antes de utilizar tanto digoxina como betametil digoxina. Entonces el mensaje es ese, pues no, no, yo no conocía la dosis, los doctores que saben mucho, la verdad. La dosis de la concentración. Bueno, yo digo más invitarlos a, como es poco probable que vayas a pedir concentración sérica de un medicamento, más bien piensa en que hoyas dos te pueden hacer sospechar que el paciente tiene intoxicación por digitálicos. ¿Y por qué? Entonces no es frecuente intentos suicidas con esa clase de medicamentos, pero pues sí pensarlo que en pacientes con fibrilación auricular y falla cardíaca puede muy probablemente son pacientes cardiovasculares tienen enfermedad renal de base y al tener enfermedad renal de base, pues en cualquier causa de descompensación se puede agudizar la enfermedad renal y eso llevar a intoxicación. Creo que es más esa como la invitación que quisiera hacer, no es más. Listo, doctor, muchas gracias. La otra pregunta que tenemos es, ¿qué otras maniobras vagales además de valsalva y el masaje carotidio existen? Bueno, hay, realmente las de valsalva son como las únicas que se utilizan en la clínica, pero también tenemos, por ejemplo, la inmersión facial en agua helada, es decir, meter la cara en agua helada. Tenemos, por ejemplo, las posiciones de Trendelenburg, que tengo entendido que es un decúbito sopinosa con la cabeza más baja que los pies y eso también puede funcionar. O la estimulación como del reflejo nauseoso, que es como colocando depresiones linguales los dedos o una sonda, y pues eso también pues está descrito. Para complementar un poco ahí con la información que Natalia les da, pero no aclarar una cosa. Las maniobras vagales están indicadas solo para ritmos supraventriculares que sean regulares. Y recuerden que el tema de hoy es taquicardias ventriculares, por lo tanto no habría ningún tipo de indicación de estas maniobras para este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Si ya uno regresa al tema de taquicardias supraventriculares y considera esta opción de las maniobras vagales, pues entonces uno podría hacer la colocación de hielo sobre la parte ocular, que es muy usada en pediatría, básicamente en adultos no tanto. La maniobra sobre el seno carotidio, que es ejercer presión básicamente durante 10, 20 segundos sobre el seno carotidio, y que conozca muy bien las contraindicaciones de esa maniobra en pacientes mayores de 60 años, pacientes que tengan malformaciones vasculares a nivel del cuello, pacientes con una placa ateromatosa previa ya diagnosticada. A esos pacientes no se les puede hacer ese tipo de maniobras. Y si uno habla específicamente de pronto de otras maniobras como las maniobras de balsalva, Lancet hizo un estudio comparativo entre esa maniobra de balsalva modificada y la maniobra sobre el seno carotidio, siendo superior a la maniobra de balsalva modificada. Otras maniobras como un tacto rectal, como la presión del globo ocular, como el reflejo nauseoso, hay que evitarlas, o básicamente están proscritas ya de la práctica médica porque pueden generar una lesión adicional en el paciente como un desprendimiento de retina, como que sí vomite y se broncoaspire, en fin. Listo, doctor. Muchísimas gracias. No nos hicieron llegar ninguna otra pregunta. A los asistentes les recuerdo que el link de asistencia está en el chat. Muchas gracias a los doctores por acompañarnos en esta sesión. A Natalia por preparar esta revisión, este taller tan práctico y con tantas preguntas que creo que pueden ser de mucha utilidad para todos nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Les recuerdo que el día de mañana tendremos dos actividades académicas. Una que nos invitaron del grupo de alergias, que es de la inmunopatología del asma. Entonces, cordialmente invitados a las seis y la segunda parte de la charla de fisiología gastrointestinal a las siete de la noche. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y pues que tengan una muy feliz noche a todos. Yo quisiera cerrar la noche diciendo nuevamente gracias por la invitación y Natalia, felicitarte. Tu exposición fue fantástica. Fantástica. Yo no sé qué tienen todos ustedes aquí. Todos son muy buenos a la hora de exponer, ¿no? Entonces, pues nada, felicitarte porque muy buena, muy clara y excelente presentación. Muchas gracias, doctor.